Hola, voy a hacer un programa corto, el cual me va a pedir n números, es decir, me va a estar pidiendo números y se van a dejar de solicitar estos números cuando nosotros introduzcamos el valor 0. Siempre sobreescribo el programa para borrar el anterior. Bueno, ¿qué es lo que primero vamos a necesitar? Es decir, voy a declarar una variable de tipo int a la que voy a llamar num y que voy a igualar a 0. Otra variable llamada con, a la que voy a igualar a 0. Y luego, como voy a obtener la media, es más, voy a poner aquí lo que necesito para el programa. Calcular la media de n números. Y se dejarán... Entonces, esta variable en la que declaro del tipo float la voy a llamar suma y le voy a igualar a 0. Voy a poner el ciclo while, que significa mientras, num, aquí dice, mientras número sea diferente de 0, me va a estar ejecutando el código dentro de aquí, de estas llaves. Entonces, me va a aparecer, introduzco un número. Y con el sin, capturo ese número. Y luego, cada valor, siempre y cuando sea diferente de 0, se me va a ir almacenando en la... Se va a ir sumando y almacenando en la variable suma. Suma más num. Aquí el valor de suma se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque inicialmente, pues, le dio un valor de 0. Ya de cuenta que en el primer valor que nosotros introduzcamos, es decir, en el primer ciclo, suma es igual a suma que vale 0 más el número que yo puse, ya sea 10, 5, no sé. Y luego ahora suma va a tener otro valor, es decir, suma es igual a 0 más el valor que yo puse, supongamos 5. Entonces, eso es 5. Entonces, ahora suma ya no va a valer 0, va a valer 5. Y luego va a quedar suma es igual a 5 más el valor que yo puse, que supongamos que es 10. Ahora suma va a valer 15, es decir, va a ir incrementando su valor. En cada ciclo. Se va a ir sumando y luego voy a poner un if, que va a decir, si el número es diferente de 0, ¿qué va a decir? Me va a hacer un contador. Y me va a decir, cont es igual a cont más 1. Es decir, mientras el número, aquí es que si el número es diferente de 0, me lo va a ir sumando. Esto es para poder saber cuántos números son los que yo capturé para promediarlos, para obtener su media, pues. Entonces, cada vez que yo ponga un número que no sea 0, se me va a ir sumando. Y al igual que aquí, se va a ir incrementando cada valor. Es decir, de 1 en 1 en este caso. Así que si yo introduje 5 números que son diferentes de 0, entonces se van a ir sumando y almacenando en la variable cont. Y ya luego con esa variable yo voy a obtener la media. Pues ya aquí me voy fuera del ciclo Y. Y ya voy a poner con el code. La media es. Y concateno. Concateno. Suma. Suma entre con. Es decir, suma entre con es la suma de los elementos entre el número de elementos. Y así voy a obtener la media. Compilo. Y una vez a esto lo corro. Y aquí el programa me va a estar pidiendo números. Siempre y cuando. Y va a finalizar cuando yo introduzca un 0. Por ejemplo, aquí 10. Introduzca un número. 5. 10. 10. 9. Y en el momento en que yo introduzca un 0. La media es. 8.8. Y si ustedes comprueban. 10, 15, 25, 35, 44, entre 6. Ay no, aquí estoy mal. 10, 15, 25, 35, 44, entre 5, perdón. 44, entre 5. Es 8.8. Entonces, esto es todo.